Ahí va, su adelante B de Luigi, ¿no? Ya les gustó usarlo a Luigi como arma, una vida ganó el Sonic. Bien, ahora úsame como tapete. Bien, ahora úsame como martillo. Hola maos y magas, expresen listos para continuar y terminar con nuestras reacciones a la serie original de Super Mario Bros. Z. Solo nos falta ver ya los últimos minutitos, así que pues vamos de una vez. En el último episodio Shadow dejó al equipo, se fue solito a resolver sus temas ahí, a resolver sus locuras y ahora estos pezuñuelos están yendo al laboratorio del doctor, ¿no? Y Luigi se perdió en el bosque de plantas piraña. Ok, ahí van los pezuñuelos caminando, ¿ah? Llegaron al laboratorio. Uhlala, qué bonito, ¿eh? ¿Dónde está el gat? Ahí está. Saludos, profesor. Ah, saludos, aventureros. Qué bonito es que vengan aquí a visitar. ¿Cómo puedo ayudarlos? Parece que estamos en un predicamento muy fuerte, porque la princesa ha sido robada por el rey Koopa. Sí, soy consciente de eso. No me sorprende, los ciudadanos de Ciudad Toad no están asustados, ya que probablemente están acostumbrados a esto. Bueno, seguramente todas las noticias están viendo lo que va a pasar. Sí, bueno, eso no cambia el hecho de que las acciones de Bowser está haciéndolo para robarse las esmeraldas, ¿eh? He visto de primera mano el poder destructivo de Mecha Sonic, y él todavía sigue siendo una gran amenaza para la seguridad del reino champiñón. Debemos salvarla con toda la velocidad para que podamos seguir con nuestra misión. Cualquier ayuda será muy apreciada. Ah, no te preocupes, mi queridísimo asistente había anticipado una situación así, así que fui a la ciudad y a recoger unos cuantos pezuñadas para su rescate. O lo usual, unos cuantos hongos de una vida, una flor de fuego y otras piecitas y cosas que pude agarrar. Las tiendas tienen precios muy elevados, así que no pude conseguir muchas cosas. De cualquier manera, las dejé abajo en el sótano antes de irme a trabajar a mejorar la old Sky Pop Machine. Ah, la máquina voladora de Mariolantes es a la Sky Pop. Ah, por cierto, ¿qué pasó con su viejo amigo Sharo? Oh, él. Tuvimos un desencuentro y se fue. No te preocupes, él estará bien. Pero suficiente de eso. ¿Qué es este Sky Pop de lo que estás hablando? Ah, ya lo verás pronto. Ahora, Staffwell, Sonic y Yoshi, por favor, vengan conmigo afuera. Mario y Luigi, ustedes encontrarán el nuevo Sky Pop y sus suplementos en el sótano. Ahí los veo. Ok, vayan al sótano. Quiero ver el Sky Pop, ¿eh? Quiero verlo, qué bonito, cómo bajan en su ascensor. A ver, flor de fuego, la colita, una vida. Este Luigi es un payasito, ¿eh? Ok, se van de vuelta en el ascensor. Ah, siguen bajando, ¿a dónde van? A ver el Sky Pop, ese es de Mario Land, ¿eh? Ese es de Mario Land. Qué bonito. ¡Hermoso! Se pones un sombrerito de aviador. Tú también, Luigi, sí. ¡Qué bonito! ¡Oh, por Dios! Le dolieron los ojitos al Dondru, ¿ah? Se van volando. Qué bonita musiquita, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Aquí estamos, señoras y señores! Déjenme introducirles el Sky Pop Mark II. Con las modificaciones que le he hecho, no tendrán problemas en llegar a la nave de Bowser. ¡Oh, un avión! ¡Ah! ¡Debí suponerlo por el nombre! Vamos a rescatar a la princesa ahora de seguro. ¡Hermoso! Eso seguramente nos ayudará en nuestra misión y nuestra búsqueda de las esmeraldas, profesor. Su genio no como se límites. Ahora está, Fuel. No te programé para que seas un adulón. Aunque lo último que me dijiste era correcto. De cualquier manera, ustedes mejor se apuran y comienzan a lanzar la aeronave. Esto es genial y todo, profesor. Pero no puedo ver cómo vamos a irnos sin una pista de aterrizaje. ¡Oh, mi pequeño pezunín! Tengo algo mucho mejor que una pista. Solo agárrate fuerte. ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Eso sí está bueno. Los lanzan como si fuesen una pelotita. ¡Pero qué demonios! ¡Les deseo la mejor de la suerte! ¡Chicos! ¡Bon voyage! Dice el profe. ¡Mamma mía! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Me encanta! Se van volando a la nave de Bowser, ¿eh? No tiene ni motor esto, parece. O sí. Ahí va. Ya se prendió. ¡Para pa 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 pa! ¡Para pa 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 pa! ¡Para pa 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 pa! ¡Eh! El profesor y sus locas contracciones. ¡Hombre! Estar aquí seguramente me recuerda cuando Tails y yo solíamos volar por Mobius en su avión. El tornado. Esos eran buenos tiempos. De buenos tiempos. ¡Ah! Está triste. Sí, estaré bien. Ahora encontremos a esa aeronave y rescatemos a Peach. Ahí van los pezuñuelos. ¡Uy! ¿Quién los está observando? Wario y Waluigi. ¡Let's go! ¡Go! Ahí va Waluigi listo para estrellarse contra la nave. ¡Qué locura, ¿eh? ¡Oh! ¡No lo logró! ¡No llegó! ¡Adiós, Wadruigi! ¡A tu casita no más! ¡Ja! ¡Qué bueno! Son realmente comedia, Wario y Waluigi. No son ningún reto, ningún peligro. Simplemente son cómicos. Un par de cómicos. ¡Oh, por Dios! Pobre Wario, pobre Waluigi, ¿eh? Ok, ya se están acercando a la nave, me parece. Ok, Mario. Esa tiene que ser la nave. A ver. Esa es, efectivamente. Estás en lo correcto, Sanicotess. Sanicot-sama. Estás en lo correcto. Tengo que darte crédito, viejo. Esta nueva Doom Ship es una gran aeronave. ¡Muajaja! Ni siquiera tenemos que usar la fuerza. Solo un vistazo a esta nave. Y todos esos apestosos se fueron corriendo a los cerros. Estoy muy feliz de que apruebe, señor. Ahora que tenemos a la princesa, las esmeraldas son nuestras ya. ¿Qué dijiste? Oh, por Dios. Dije que serán todas tuyas. Todas tuyas. Lo siento. Debería recordar que tenemos un trato, tú y yo. Será mejor que lo recuerdes. Mientras uno de nosotros dos esté vivo, nuestro tratado está en efecto. En los términos dijiste que tú me reconocerías como el superior. Así que espero que lo hagas. En cuanto a ti, princesa. Espero que no te importe quedarte acá un rato más en mi nueva aeronave por un ratito, ¿eh? Nunca aprendes, ¿verdad, Bowser? Mario vendrá por mí y te arrepentirás. ¡Para, para, para, para! ¡Ja! Tengo la tecnología de mi lado esta vez. Incluso si Mario consigue llegar hasta aquí. Tengo una sorpresa muy grande preparada para él, dice Bowser. Ni siquiera podías cuando tuviste la varita estelar. Así que por favor detente y déjame ir, por favor, mi queridísima princesa. Deberías saber por ahora que ser agradable y buena nunca funciona a menos que tengas las de ganar. Vas a quedarte aquí en caso de que las esmeraldas del caos no me sean entregadas lo antes posible. Pero una vez que Mario tenga el game over y sean mías, entonces... Eh, perdón, Lord Bowser. Hemos detectado una nave identificada. Vienenos aquí, imbéciles. ¿Cuántas veces tengo que decir las que no me interrumpan? Lo sentimos mucho, mi señor, pero... Eh, vemos una gran señal en los controles y viene a full velocidad. Bah, bueno. Pónganlo en la pantalla principal. Prendan la pantalla principal. ¡Nimkopas! Les dije que no digan eso. Oh, por Dios, ¿por qué no? Lo siento, no podía resistir poniéndolo en el visual ahora. Ahí vienen. Ahí vienen los héroes. ¡Ah, gran zoom! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, mucha magnificación, dice Robotnik! ¡Vamos! ¡Háganlo bien! ¡Por favor, les dice! ¡Uh, la, la! ¡Mario! ¿Desde cuándo tienen un avión de combate? Se ha preocupado Bowser, ¿ah? ¡Excelente! Parece que tomó la carnada. Ahora he estado justo donde lo quiero. Él va a experimentar el gran poder del Omega Doom Ship. Capitán Ballistics. Eh, reporte de las defensas de la aeronave. Todo está bajo control, señor. El cañón Doom está ahora online y funcionando correctamente. Eh, ¿debo dispararlo a algo? Pregunta el Koopa Demon. Ya lo creo que sí. Mario y sus aliados están viniendo justo adelante. Dispárenlo cuando esté listo, capitán. Señor, tengo a esos apestosos listos para ser disparados y derribados del cielo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Deus! Lo van a disparar sin dudar, ¿ah? Ahí va el cañonzote. ¡Bum! Salió volando. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, ahí viene! ¡A zumbar el rol! A los, a los, a los, a los Star Fox. ¡Qué buena! El famoso Pepe con su barrel roll, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Casi nos calcinan ahí afuera. ¿Dónde ha conseguido el rey Koopa tal tecnología? ¡Ah! ¿Cómo pudo fallar el cañón? Pregunta Bowser. No lo sé. Ellos no debían haber podido esquivarlo a algo tan grande. Disparales de nuevo. Quiero que sean derribados lo antes posible. Lo escuchaste, soldado. Dispara de nuevo. Vamos a quemarlo, señor. Eh, no puedo apretar. ¿Qué dice? No puedo apretar el botón. ¿Qué? ¡Aprétalo fuerte, entonces! Haz que funcione. No está funcionando la nave, parece. Ah, yo no lo puedo hacer, capitán. No tengo el poder, dice. Habla todo raro, ¿no? ¡Oh, por Dios! Lo convirtió en piedra. Estúpido tonto. Lo haré funcionar yo mismo. Ah, tiene el poder de convertir a su... A la gente en piedra. Parece ese Demon, ¿eh? ¡Mario! ¡Anda a la derecha, a la derecha! ¡Ulalá! Lo volvieron a esquivar con suerte, ¿eh? Con mucha suerte. ¡Ah! Estamos... Somos unos apestosos. No podemos detener esos disparos. Tenemos que hacer algo, Mario. Es imperativo que nos movamos fuera del disparo del cañón. Asciende y tratemos de ejecutar un asalto aéreo, dice. Ahí van, ¿eh? Ahí van estos genios. Ahí van estos Demons. Esto se está volviendo muy molesto. ¿Qué clase de motor está haciendo volar a ese avión? Olvídelo, señor. Ellos aún siguen viniendo hacia aquí. Eh, gracias, Capitán. Obvio. Ahora deja de actuar como si no tuviese emociones y disparales. No lo puedo hacer. Han volado fuera del rango. Oh, por Dios. Eso no es bueno para Bowser, ¿eh? Ah, maldito Mario. Capitán, tú deberías subir al deck y estar preparado para defender el Doom Ship. Manda la orden a todas las tropas que vayan a hacer lo mismo y manda al escuadrón de Bullet Bills mientras estás haciéndolo. Uh, la, la, se viene la gran batalla, ¿eh? Vamos a derrotarlos con fuerza bruta. Así lo haré. Las órdenes han sido enviadas. ¡Ganaremos, señor! Necesitamos nuestras órdenes también. Sí, rey, papá. Déjanos ir a donde Mario también. Tenemos un huesito que piquear con ese apestoso. Está bien. Ustedes chicos vayan al deck. Y ustedes Magikupas vayan con ellos y sigan las órdenes. Si Ballistics y las tropas fallan, no tomen prisioneros. No muestren compasión. Ya lo sabes, papá. Vamos ahí. Bandita. Uy, Robotnik no está contento con el trato que ha hecho con Bowser, creo yo, ¿eh? Ahora, ¿dónde crees que vas, anciano? No creas que vas a alejarte, ¿eh? No te preocupes, mi rey. Yo solo tengo unos cuantos cabos sueltos que tengo que amarrar. Uy, va a ir a luchar contra Sonic, ¿eh? Todos en el deck. Todos en el deck. Mario ha sido localizado sobre el Doom Ship. Tenemos que eliminarlos a toda costa. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. ¡Ulalá, qué genial! Qué genial. Vienen con todo. Están bien entrenadas las tropas de Bowser, al parecer. Ahí van los Bullet Pills. ¿Ahora qué? ¡Oh, por Dios! Esquiven, pezuñuelos. Eso es todo. Es hora de contraatacar. Estoy cansado de que nos ataquen. Let's do it. Ok, ahí van Sonic y Mario, ¿eh? Van a ir a luchar. Este par de diábolos. Qué genial, ¿eh? Qué genial escena, oigan. Qué maravilla. Ahí va Sonic. ¡Bum! ¡Bum! Martillazo. Voltereta. Están fuera de control. Mirenlo al Sonic. ¿Cómo monta el Bullet Pills? Que genial. Ahí va el Marrito con su trajecito de Raccoon, ¿ah? Se lo colocó. Bien pensado. ¡Ulalá, qué buena escena, oigan! ¡Qué maravilla! Ya son... Están fuera de control, Mario y Sonic. Ahí va Sonic. ¡Blim! Los aniquiló a todos en tres segundos, ¿ah? ¡Qué locura! Son un ejército ellos dos. Mirenlo al Marrito. Con su bobón. ¡Bum! Una movida de Mario Strikers ahí, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Se fueron al Demon. Ok. Yo no creo que pueda detenerlos, Bowser. Y ahí va Yoshi, ¿eh? Le lanzan martillos los Hammer Bros. Pero no es suficiente para detener a este par de genios. A este par de guerreros. A este par de Demons. Ahí van, ¿eh? Se detienen. Ahí va Sonic. Hace un remolino. Y Marrito vuela como un loco, ¿eh? Va a lanzarlo a lo tenis ahora. A lo tenis. A lo basquetbol, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Le están haciendo fatality a los pobres cupitas, ¿ah? Fatality les digo. Ok. Ahí va Luigi. Ahí va Yoshi. Lanzan su explosivo. ¡Bum! Se abrieron las paredes, ¿eh? Van frenando tranquilos. ¡Oh, Luigi! ¡Oh, por Dios! Ok. Ahí va el Yoshi Berto. Ahí va el Luigi Sama. ¡Oh, no! Eso no pinta bien, ¿eh? Eso no pinta bien. Se quedó sorprendido. ¡Je! Luigi. ¡Oh, por Dios! No creo que puedan ganar este parcito, ¿ah? Contra esos Mecha Koopas reforzados, ¿no? Pero Marrito es un crack, pues. Y Sonic también, ¿eh? ¡Luigi, cómete el traje de Tanuki! ¡Miren qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! ¡Ja, ja, ja! Me encanta. ¡Uy! Se robó la flor de fuego. ¡Cómetela, Sonic! ¡Qué demonios! ¡Cómetela! A ver qué pasa. A ver qué ocurre. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! Los están derrotando al Sonic, ¿ah? ¡Hazlos! ¡Oh, por Dios! Le explotó en la cara a Sonic. ¡Oh, por Dios! Está muy golpeado. Me preocupa, ¿ah? ¡Oh, por Dios! No. ¿Será el fin de Sonic? ¡Cómetela, Sonic! Recupérate. ¡Oh! Lo va a hacer, ¿ah? ¡Lo va a hacer! ¡La absorbió! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Sonic con flor de fuego! ¡Miren esa! ¡Ese arte hermoso! ¡Oh, la, la! ¡Se viene lo bueno, ¿ah! ¡Se viene lo bueno! ¡Bum! ¡A tu casita pestoso! ¡Blim! ¡A tu casita pezuñuelo! Oiga, este Sonic... No sé si ya puede enfrentarse a Mecha Sonic, pero si no, pronto va a poder, ¿ah? Porque está recontrapoderoso el pezuñín, ¿ah? Está jugando bolos con los pobres Mecha Cupas, ¿ah? ¡A su casita nomás! ¡Calcinadito nomás! ¡Bum! ¡Bum! ¡Blim! ¡Blam! ¡Blim! ¡Blim! ¡Blam! 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 ¡Puñetito patadita! ¡Blam! ¡Patadón hacia los cielos! ¡Blam! ¡Se quedó atracado! ¡Bum! ¡Luigicín hace de las suyas! ¡Le mete un martillazo! ¡Y ahí van este par de pezuñuelos! ¡Blim! ¡Miren qué genial! Usando la... La estatuita del Tanuki como arma. A las batallitas en este Super Mario Bros. Z, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ahí va el Yoshi, huevito. ¡Bloom! Lo mandan ahí jugando bolos. Ahí va el Yoshi, el... 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 ¡Hermoso! Se transformó a lo Kirby ahora. A lo Kirby. ¡Oh, por Dios! Están fuera de control los hermanos fontaneros, ¿ah? ¡Ja, ja! ¡Ese ataque de Smash! ¡Qué buena! Ahí va. Su adelante B de Luigi, ¿no? Ya le gustó usarlo a Luigi como arma. Una vida ganó el... El Sonic Cup. Ok. ¡Bum! Y el Yoshi tampoco se queda atrás, ¿eh? Tampoco se queda atrás. ¡Miren esa maravilla! ¡Oh, por Dios! Lo usó como trompo ahora. Oigan, qué genial esto, ¿ah? Qué genial. Pobre... Pobre Luigi. Le pasó factura, ¿no? Le pasó factura. ¡Off! ¡Por Dios! ¿Se acabó la fiesta, acaso? Llegó el capitán de los Koopas. Le quitaron el poder, ¿ah? Está molesto el marrito. Capitán Basilix. Gracias a Dios que está aquí. Quédense tranquilos, hombres. Yo voy a lidiar con estos apestosos. ¿Vas a rezar no haber hecho eso, apestoso? Hemos derrotado a toda tu armada. ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que vas a poder ganarnos solito? Silencio. ¡Oh, tiene actuación de voz ahora! Ni siquiera mereces mi tiempo. Esta batalla es entre Mario y yo, así que si no les importa, váyanse ustedes tres. ¡Ulalá! ¡Oh, por Dios! ¡Los transformó en piedra! ¡Oh, por Dios! El capitán Basilix. Así que por fin nos conocemos, Mario. He esperado muchísimo el día para poder enfrentarte en un combate mortal. Ninguno de tus amigos puede interrumpir nuestra batalla ahora, que los he vuelto a todos en piedra. Mi nombre es Basilix, el nuevo capitán de la guardia del rey Bowser. Debo darte felicitaciones por lograr derrotar a mis tropas. Ahora yo te reto a un duelo. Te derrotaré para vengar al Koopa Clan y a los Koopas valientes que has aplastado, incluyendo a mi mejor amigo. ¿Quién es su mejor amigo? No te hagas el ignorante, miserable plomero. Él estaba estacionado en el Dinosaur Land muchos años atrás, el cuarto número 2, Koopa número 3. ¿No lo recuerdas? Ok. No solo chancaste su caparazón, sino que lo pateaste a la lava también. Por todos esos que han sufrido por tus acciones sin pensar, yo saldré victorioso. Yo podría convertirte en piedra y volverte basura, pero prefiero lamer tu sangre luego de la batalla. Oh, por Dios, este es bien sangriento este amiguito, ¿ah? Oh, por Dios, tiene garras a los Wolverine. ¡Qué genial! Vamos, Marrito. ¡Uy, trajecito de Hammer Bros! Eso se pone bueno, ¿ah? Eso se pone bueno. Vamos a ver quién ganará. ¡Ulala! Con dos martillos. ¡Qué genial batalla! ¡Ulala! Se viene lo bueno. Vamos, Marrito. ¡Gánale! ¡Gánale al Diabolo! ¡Vamos! ¡Gánale al Basilisk! Ahí ve el Marrito, luchando como un loco, ¿ah? ¡Bum! ¡Qué genial! ¡Qué genial el arte, ¿no? ¡Una maravilla! Oh, por Dios, es muy poderoso, ¿ah? Puso su ulti ahí. Su ulti de Marvel vs. Capcom, pero el Marrito sabe cómo esquivarlo. Sabe cómo hacerlo. Sabe cómo triunfar. ¡Bum! Toma, pesoso. ¿Qué va a pasar ahora? Dice el Marrito. ¡Bum! A tu casita nomás. Vaya para ahí. Pero se defiende el Basilisk, ¿eh? Se defiende el Capitán Basilisco. ¡Ulala! Sacó un gran poder. Lo mandó a volar al Marrito, pero Marrito puede lanzar martillos a los Hammer Bros. Eso ya lo sabemos. O sea, es un gran poder. ¡Bum! Los partió a los martillitos. No lo puede tener ni con Martillauris. ¡Oh, por Dios! ¡Ulala! ¡Qué batallita la que tenemos entre manos, ¿ah? ¿Quién ganará? Me pregunto yo. ¿Quién saldrá campeón? ¿Marrrito o el Basilisk? ¡Ulala! Sigue este batallón, ¿ah? Sigue este batallón que está para cualquiera. ¡Bum! Lo mandaron ahí a volar. A tu casita, pesuñuelo. Se levantó, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Lo está atacando con su hermano, Luigi, transformado en roca. Su misma estrategia, ¿eh? Y no lo quiere atacar el Marrito porque tiene miedo de romperlo. ¡Oh, por Dios! Marrito, piensa en algo rápido, ¿ah? Si no, esto va a terminar mal. ¡Uy! Le tiró hongos envenenados. ¡Oh, por Dios! ¡Le va a ganar! ¡Oh, por Dios! Le metió el ulti. Le ganaron al Marrito. Así que así termina. Yo soy el último en pie. ¡Oh, por Dios! Tú eres un apestoso. No tienes derecho a estar molesto porque usé a tus amigos a mi favor. Especialmente cuando existe exactamente lo mismo con las caparazones de mis amigos el otro día. Ni siquiera pude llorarlos propiamente porque fue quemado en la lava. Bueno, me aseguraré de que nadie pueda llorarte a ti propiamente tampoco. Tu hipocresía desaparecerá junto con tus esperanzas. Creo que las palabras sobran porque te vas a la tumba, dice. ¡Ulala! Lo van a asesinar. Bueno, bueno, bueno. El experimento del viejo. ¡Ah! Es un experimento de robot, Miguel. Ha funcionado mejor de lo que creía. Y pensar que solo usó una pequeña agujita. ¡Qué mal que ahora no tengo nada para usar mi arma secreta! ¡Oh, bueno! Parece que el show ha terminado, mi queridísima princesa. Ahora verás cómo mi mayor soldado convierte a tu precioso Mario en basura. En comida para mis chain chumps. ¡Buajaja! ¡Oh, por Dios! ¡No, Mario! Tienes que levantarte, por favor, Mario. ¡Oh, por Dios! En su intento por salvar a la princesa parece que nuestros héroes han comido más de lo que podían masticar. No hay ayuda a la vista. Basilisk va a terminar con la vida de nuestro héroe. ¿Cuál es el secreto del poder de batalla de Basilisk? ¿Y los ángeles guardianes de Mario realmente han abandonado al héroe? Encuéntralo en el siguiente episodio de Super Mario Bros. El cual, lamentablemente, todavía no ha salido. Fin. Ha quedado en stand-by la serie por ahora. Pero, vamos a entrar a la Wikipedia porque hay información interesante ahí. ¡Ah, pero miren! Hay una continuación. No está en el canal de Mark. Pero, no sé si esto es oficial o no. Pero, vamos a chequearlo, ¿ah? Yo decía en la wiki porque en la wiki han puesto como que cómo iba a continuar la historia. Pero, mejor no espoilearlo, ¿ok? Porque yo creo que en algún, eventualmente, va a continuar el Mario Bros. Z. Ahí está Shadow en el desierto. Mirando, ¿no? Mirando al horizonte. Yo quiero ver que rescaten al marrito, aunque sea, ¿no? Ok, tiene un radarcito. Eso es de María, supongo, ¿no? De su amada María. ¡Ah! Rogue. Ah, no es de Rogue. ¿Era correcto lo que hice de abandonar a los otros? No, no puedo arrepentirme de mi decisión ahora. Lo que está hecho, está hecho. Sonic puede cuidarse a sí mismo. Tengo que concentrarme en lo que es más importante. Eso es encontrar las Esmeraldas del Caos y destruir a Mecha Sonic. Él pagará por lo que ha hecho. Por lo que me hizo a mí, lo juro. Ok, él sigue buscando a Mecha Sonic, entonces. Sé que la sexta Esmeralda del Caos está por aquí en algún lugar. Debo encontrarla rápidamente. ¡Ah! La musiquita muy misteriosa, ¿eh? ¡Oh! ¡Ulala! ¿Quién anda ahí? ¡Mecha Sonic! ¡Hola ahí, Shadow! ¡Qué bueno encontrarte aquí en el medio! ¡Del desierto! En medio de la nada, tú todo solito, finalmente decidiste abandonar a tus amigos. A tus amigos inútiles para buscar las últimas Esmeraldas del Caos. Eso no es de tu incumbencia. Además, me salvaste el trabajo de buscarte a ti. Apestoso, le dice. Es hora de que pagues Mecha Sonic. Me gustaría jugar al juego contigo, Shadow, pero estoy muy ajustado de tiempo ahora mismo. Así que, ¿qué tal si vamos, eh... Cortamos a la parte en la que me dices, ¿dónde están Sonic y mis Esmeraldas del Caos? Por favor. Bueno, no importa. Solo te quitaré la información a golpes. Enseñame lo que tienes. Forma última de vida, le dice. ¡Uh la la! Batallón entre Shadow y Mecha Sonic. ¡Uh la la! Ah, volvemos a esto. ¡Qué bonito! Así que, Mario, ¿algunas últimas palabras antes de que te mande al más allá? ¡Uh, sí! Usted es el hombre. Digo, Koopa, Capitán Basilix. ¡Termínelo, Capitán! Usted es genial, Capitán. ¡Uh la la! ¡Por Dios! ¿Qué pasa, Basilisk? Deja de dudar y termina de una vez con él. ¡No, no puedo mirar! Por fin, con un ataque certero, la venganza de mis camaradas por fin será consumada. ¡Adiós, Super Mario! ¡Oh, por Dios, Luigi! ¡Oh, por Dios! Le metió tremendo ataque el Druidicin. Volvió a la vida, Druidicin. ¿Pero qué demonios? ¿Será porque se transformó en roca él, no? Porque tiene el poder del Tanuki. ¡Cochicochi! Toma tu viduela. ¿Cómo abre la boca el marrito? ¡Grande! ¡Grande Luigi! ¡Grande Marrito, eh! ¡Lo rescató! ¡Oh, yeah! ¡Uh la la! Van a batallar. ¡Imposible! ¿Cómo se liberaron de su prisión petrificada? Espera un minuto. Ese traje. Así es como lo hiciste. Usaste los poderes del Tanuki Sud para liberarte. ¡Pura suerte! Dice el pezuñuelo. ¡Yahoo! No creas que te has librado ya. Toda su pezuñada lo único que hizo fue ganarles un poco de minutos. Estos entre los vivos. ¡Koopa Trolls! ¡Ataquen! ¡Las patrullas Koopa! ¡Ataquen! ¡Oh, el fin! ¡Qué hermoso! Y bueno, manos y magas, lo vamos a dejar por aquí, pezuñuelos. Lo vamos a dejar por aquí. Lo que les decía en la wiki es como que Mark Hines ha dado información de lo que iba a venir más adelante. Dijo que iba a haber una nueva temporada después de que derrotaban a Mechasonic de Smithy. Iban a haber dos películas, supuestamente, y hasta una tercera temporada con Rosalina. Ese era su plan. Lamentablemente, el campeón creo que se cansó de trabajar. Han visto lo duro que es el trabajo de esto. Y está haciendo un reboot, me parece, de la serie. Con mejores gráficos, una cosa de locos. Tal vez lo podamos ver más adelante. Ya dependerá de ustedes, pezuñuelos, si quieren o no. Por ahora, lo dejamos por ahí. Muchas gracias por haberme acompañado en esta serie. La he pasado maravilloso. Como siempre, pezuñines, cuídense mucho. ¡Chao! ¡Ausita! ¡Ausita!